¿Quedaste intrigado con el nombre de ese niño y esa niña? ¿Quedaste pensando por qué Mauricio Paredes no le inventó nombres a los niños? ¿Les inventaste tú tus propios nombres? Ahora puedes participar en un concurso en donde tú vas a inventar el nombre que tú crees que tienen ese niño y esa niña. Envía el nombre que tú le pones a los personajes a concursochile.santillana.com y podrás participar por premios y también podrás acompañarme en el lanzamiento de Ay, cuánto me vuelvo a querer, la segunda parte de Ay, cuánto me quiero. Ay, cuánto me quiero.